Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a las aguas profundas de Provox TV. Les saluda Ricardo Celis. Hoy tenemos en compañía vía Zoom al hombre del Salón de la Fama, Jorge el Travieso Arce. Y también, por supuesto, desde la Ciudad de México a nuestra Biblia del boxeo, Don Lalo Camarena. Señores, tras el éxito que tuvo la cartelera 5 contra 5 en Queensbury en contra de Mushroom allá en Arabia Saudita, se está trabajando ya un torneo 5 contra 5 en México en contra de Estados Unidos, donde se dice que posiblemente la pelea estelar fuera entre Saúl y el Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford. Pero hay muchos campeones, mi estimado Travieso, Lalo, como Usyk, como Tim Bradley, que están diciendo que si se da esa pelea, Terence Crawford derrotaría fácilmente al Canelo Álvarez. Yo, la verdad, Ricardo, con un gusto saludarlo, Lalo Camarena, yo la verdad la veo casi difícil, por no decir imposible, que Terence Crawford pueda vencer a Canelo Álvarez. Canelo es un peleador muy grande físicamente, está fuerte, ha peleado en semicompleto. Realmente, Terence Crawford viene de superligero. Welter viene subiendo a superwielter. Y la historia del boxeo lo dice claramente, un buen peso chico jamás le podrá ganar a un buen peso grande. Y creo que Crawford es perfectamente un tremendo peleador en vueltas, superwielter. Podrá ser un gran peleador invicto que le ha pegado a todos, pero pegarle a un peleador, a un buen peso grande que es Canelo, que está bastante fuerte, más experiencia y todo, la verdad la veo complicada, por no decir imposible. Yo no creo que le haga mella Crawford a Canelo. Le puede dar buena peleita, le puede durar unos rounds, le puede atacar la decisión, como lo hizo Charlo, como lo ha hecho otros peleadores de peso chico, que le han dado buena peleita unos rounds, pero en cuanto Canelo aprieta la mano, se acaba la pelea. No sé qué nos puede decir nuestro compañero, la vida del boxeo, Lalo Camarena, que tiene más experiencia. Yo coincido contigo, Jorge, creo que tu voz es calificada, profética. Yo pienso, sí, Crawford es un gran peleador, tiene una técnica extraordinaria, es un peleador elegante, se defiende muy bien, su récord de 40-0 demuestra que ha sido imbatible en las divisiones que mencionas, pero este deporte se rige por el peso y le estaría dando mucha ventaja en el peso a Canelo Álvarez, porque si lo suben de peso a Crawford, por una razón natural, lógica, Crawford va a perder velocidad, Crawford va a perder la movilidad que tiene en Welter o en Super Welter. Si le pones una mochila en la espalda, hablando hipotéticamente de 7, 8 kilos más, pues obviamente va a perder eso. Y corre el riesgo de perder pegada también, de que su resistencia pues es muy buena, con Welters, con Super Ligeros lo fue, pero no sabemos si su resistencia aguante un golpe de un boxeador de 75 o más kilogramos, que es el peso en el que va a llegar el Canelo Álvarez. Entonces, decir que le va a ganar me parece muy complicado. Y decir que le va a ganar fácilmente, Ricardo, como lo han mencionado estos hombres que señalas, me parece una osadía, es una locura pensar, y sobre todo fácilmente, no, no, fácilmente, no. Este deporte se rige por el peso, el tonelaje está completamente a favor del Canelo Álvarez y le va a pasar evidentemente a Crawford lo que le sucedió a Germel Charlo cuando enfrentó al Canelo con dos divisiones de diferencia, que evidentemente lo resintió desde el primer minuto de esa pelea el gemelo Germel Charlo. Claro, yo también, yo pienso como ustedes, que el Canelo puede ganar y puede ganar por knockout. Hay que recordar que el Canelo todavía está en pláticas en este combate. Si es que se va a dar, se podría dar en los Estados Unidos y tendría que haber mucho dinero de por medio, que es lo que está pidiendo precisamente Saúl el Canelo Álvarez. Yo no sé cómo, qué es lo que saben precisamente Alexander Uzi, qué es lo que sabe Tim Bradley, o qué es lo que sabe James Toney, que están indicando que Terence Crawford puede derrotar al campeón de los pesos supermedianos. Hay que recordar que Terence Crawford es campeón indiscutido en el peso welter en las 147 libras, Canelo campeón indiscutido en las 168 libras. Subir de una división es difícil, pero subir tres divisiones travieso debe ser casi imposible para un boxeador. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Fíjate lo que te puedo decir. ¿Sabes cómo sería competitiva la pelea? Tal vez que Canelo aceptara bajar a medio y que tal vez Crawford aceptara subir a medio. Ahí sí la pelea está un poco más equilibrada. Pero si Crawford decide subir hasta supermedio, donde sea el Canelo, yo no le veo ninguna posibilidad. Incluso me atrevo a pronosticar que Canelo lo puede noquear a Terence Crawford. A mí la verdad, con respeto, se me hace un tremendo peleador, como dice Lalo Camarena, de los mejores técnicamente de dos guardias, se cambia a zurda, guardia derecha, pega bastante fuerte en su peso. Pega bastante fuerte, es muy bueno, pero se me hace que jamás le ganaría a un buen peso medio porque Canelo es también muy bueno en su peso y Canelo pega bastante fuerte, más resistencia. Yo la verdad, yo la verdad, también hace un disparate. Pero bueno, yo preferiría que enfrentara, tal vez a Charlo, al otro hermano que ese sí es peso medio y no dio el peso medio y podría pelear en supermedio. Esa pelea se me hacía, en cuestión de pesos, un poco más pareja. Sí, así como Canelo no quiere pelear contra Benavides porque asume que tiene la ventaja Benavides, que es de más talla, que está más joven, que rebota bastante del pesaje al momento de pelear, sube muchas libras, muchos kilos. Así como Canelo no quiere esta pelea porque la considera desventajosa y peligrosa como fue con Vivol, por ejemplo, en peso semicompleto, pues es lógico que ahora él tenga en la mente que es una pelea con mucha ventaja para él porque, insisto, este deporte se rige por el peso y nos estamos volviendo locos con esta osadía de retar a campeones de más tonelaje, subir dos o tres divisiones de una pelea hacia otra. Es demasiado y es muy peligroso, ¿no? Aquí el negocio, lo mediático, lo atractivo que pueda presentar dos nombres, pues pierde total equidad al momento de ver cómo está la báscula y al momento en que suben los boxeadores con una ventaja clara, en este caso para Canelo, y con todo lo contrario, en desventaja para Terrence Crawford. A mí me parece que es una irresponsabilidad, ¿no? Si la gente de Crawford acepta por mucho dinero esta pelea, pues un percance estaría en mayor riesgo de sufrir Crawford con tantas desventajas, Ricardo Jorge. Entonces, yo pienso que no le conviene a Crawford, no tiene que demostrar nada, ahí está la grandeza de Terrence Crawford y no tiene que arriesgarse subiendo indiscriminadamente de divisiones. Claro, se está diciendo que este evento de cinco en contra de cinco, México en contra de Estados Unidos, el Turquía la quiere hacer para septiembre, pero hay que recordar que Terrence Crawford primero tiene este combate el 3 de agosto allá en el BMO Stadium en la Ciudad de Los Ángeles en contra de Israel Madrimov. Si es que se hace esta pelea del cinco contra cinco, sería posiblemente para finales del 2024 en el mes de diciembre. Y se está hablando de los siguientes nombres, escuchen bien. Jaime Munguía en contra de Caleb Plant, Brandon Figueroa por parte de Estados Unidos en contra del mexicano Luis Alberto Elvenado López, Stephen Fulton en contra de Luis Pantera Neri e Isaac El Pitbull Cruz, que también va a pelear en agosto, el 3 de agosto allá en Los Ángeles, en contra de Shakur Stevenson. Pero bueno, recuerden amigos que nosotros aquí en Provox TV ya tenemos un programa de los mejores boxeadores libra por libra. Vayan a nuestro canal y chequen todos estos programas que tenemos. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos mucho más en las aguas profundas. Noche de campeonato en Provox TV, viernes 28 de junio en Washington, D.C. Por el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el norteamericano Lamont Rose Jr. se enfrentará al irlandés Figgel McCrory, combate estelar de cinco estrellas. Los invitamos a la Sports Arena de Washington, D.C. Viernes 28 de junio, noche de campeonato. Provox TV, tu canal de boxeo. Anótelo en su calendario. 28 de junio, nuestra primera pelea de campeonato mundial aquí en Provox desde Washington, D.C. Continuando en el programa de Aguas Profundas, amigos, el flamante campeón de los pesos completos, Oleksandr Uzi, que acaba de derrotar precisamente a Tyson Fury hace poco en Arabia Saudita, está considerando, escuchen bien, mi estimado travieso, mi estimado Lalo, está considerando regresar al peso crucero. Quiere mejorar su récord, quiere hacer un mejor legado en el peso crucero y, por supuesto, tratar de llegar al Salón de la Fama, donde tú ya estás ahí, mi estimado travieso. ¿Qué te parece, Oleksandr Uzi, regresando al peso crucero? Pero eso sería después de la revancha en contra de Tyson Fury en el mes de diciembre. Pues mira, Ricardo, esta es una noticia que solamente él sabe qué tomar, o sea, su cuerpo. Si su cuerpo le da para bajar de peso, pues ya hizo lo más difícil. Subió a peso completo y venció a Tyson Fury, a un hombre grandote más pesado. Ahora, si quiere regresar al crucero, posterior creo invencible en la categoría crucero porque tendría más ventaja a Oleksandr Uzi, pega bastante fuerte, tiene buena técnica. Así que, nomás hay que valorar que en crucero tiene que dar un peso exacto. Y en completo, pues es libre, puede comer lo que quiera. Pero si está dispuesto a someterse a dietas estrictas y a marcar el límite, no lo veo descabellado. A mí se me hace un tremendo peleador, de lo mejor de libra por libra de la actualidad, Oleksandr Uzi, un peleador que ya hizo lo más difícil, vencer a la categoría de peso completo a los más grandes. Si regresa a crucero, con más facilidad lo haría. Y creo que sería imbatible y haría un gran récord. Y, sin duda alguna, tendría que estar en el campeón de la fama. ¿Qué divisiones más atractivas? Ricardo Celis, Jorge Arce, Armenta. Peso completo. Es la división más importante. Y, claro, yo sé que Oleksandr Uzi, hasta sin título en juego, es un boxeador que atrae multitudes, es interesante para la televisión, para cualquier promotor. Se ha hecho una historia maravillosa que, pues, la verdad es que sin título, con título, él tiene ya un lugar muy importante en el boxeo de la actualidad. Pero si nos vamos al prestigio, pues sería, en mi opinión, dar un paso hacia atrás, un paso gigantesco como él, de su tamaño, un paso para atrás. Ricardo, pues, ¿cómo que crucero? ¿Quiénes son los campeones crucero? Es la división que tiene menos expectativas en el boxeo actual. Es una división realmente joven, no en relación al peso completo, al peso medio, a las divisiones tradicionales del boxeo. Las grandes peleas que dividen la opinión del público en todo el mundo son en peso completo. Ya es el rey en peso completo. No le veo ninguna ventaja a Oleksandr Usyk de bajar a peso crucero. No hay rivales tan atractivos. ¿A quién va a enfrentar? Al mexicano Ramírez, al zurdo, a Gilberto Ramírez, ¿a quién va a enfrentar? A Baduyak, ¿a quién va a enfrentar? En un peso que no tiene el prestigio de la máxima división. Por eso es la división reina del boxeo. Tanto trabajo que le costó primero ser campeón en peso en peso intermedio, crucero, y luego, después de seis defensas, subir, ganarle a Joshua, quitarle el título, ganarle en la revancha, luego vencer a rivales como Daniel Dubois, la última pelea que fue formidable. Tanto camino, trabajado y recorrido, Ricardo, para dar un paso gigantesco hacia atrás, me parece que es un sueño guajiro, como decimos en México, de parte de este hombre. No, no le conviene, claro que no le conviene. Pero escucha la razón, Lalo, le escucha la razón, travieso, por la cual Alexander Usyk quiere bajar a peso crucero. Como peso completo, Usyk ha hecho seis peleas, ha estado entre las 215 y 223 libras, que fue lo máximo que pesó precisamente en su último combate en contra de Tyson Fury. Lo que comentó el ucraniano, y esto les va a sorprender especialmente al travieso, es que le molestaba estar comiendo a cada rato para poder subir de peso. ¿Qué piensas de eso, mi estimado travieso? Ah, caray. Yo creo que no he escuchado que un boxer se molestara por estar comiendo. Los boxers siempre estamos limitados. Nos traen con poquita agua, con comida, poquito pollo, muchas verduras. Nos traen muy limitados para el peso. Yo estaría encantado de pelear el peso completo, estar come y come. Pero bueno, tu decisión es él, él la va a tomar. Y si él cree, yo coincido con Lalo, ya hizo lo más difícil. En peso completo esto es más atractivo que en crucero. Yo realmente veo que así también sería un retroceso en su carrera. Al contrario, puede consolidarse mejor en peso completo como de los mejores de la actualidad, de los mejores de Lira por Libra, seguir peleando con otros boxeadores, tal vez con este Dieter Wilder, o tal vez, ¿por qué no? Con el Chichan, con el Chino Chan. Hay muchos boxeadores con los que pueden pelear. Yo no creo, yo no veo la diferencia. Ahora, si quiere hacer dieta y sacrificarse, pues adelante, es tu decisión, ¿no? Y le ha funcionado esta dieta porque no se ve lento, no se ve torpe, no se ve impreciso, al contrario, tiene más velocidad que la mayoría de sus rivales, concediendo, en la mayoría de los casos, Ricardo, mucha ventaja en la báscula a sus oponentes y los ha derrotado. Es decir, no creo que coma así de manera voraz, ¿no? Desmedida, no lo veo así o por lo menos no se le nota y si lo está haciendo, pues le está dando resultado. La actuación que dio contra Tyson Fury demuestra todas las virtudes de este boxeador rápido, certero, preciso, contundente. La pelea debió terminar por knockout en el noveno episodio. A mí nadie me quita la idea de que se equivocó el referee al hacer un conteo que no debió proceder y detener la pelea porque ya no había respuesta de Tyson Fury. Si esa es la receta que ha seguido al pie de la letra comiendo sin medida, pues adelante. Qué bueno lo que no debe perder. Si ya quiere perder el hambre del alimento, pues que se controle, pero que no pierda el hambre de hacer historia como peso completo. Ya está siendo historia, mi querido Ricardo. Lo que pasa de que Oleksandr Ucic, señores, no vive en México. Si viviera en México estaría comiendo gorditas y pozole y tacos y tamales y entonces sí tendría problemas ahí de peso. Pero bueno, vamos a la siguiente pausa. Tenemos todavía mucho más. Tenemos que hablar del legado. ¿Cuál es el legado que está dejando Oleksandr Ucic en el mundo del boxeo? Estamos en las aguas profundas aquí en ProVox TV, tu canal de boxeo. Estamos comentando el caso de Oleksandr Ucic, el campeón indiscutido en el peso completo, que ha comentado que quiere regresar al peso crucero y los expertos lo que están diciendo, señores, es que está intentando establecer nuevos récords, mejorar su legado y crear más historia, por supuesto, para él y su país, Ucrania. Pero no crees, mi estimado travieso, Lalo, que Ucic ya escribió su nombre con letras de oro en el libro del boxeo? Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, lo dices muy bien. Yo creo que Oleksandr Ucic ya está su nombre con letras de oro a nivel mundial. Le ganó, fue campeón mundial peso crucero, subió al peso completo y le ganó a los mejores. Le ha pegado a todos. Entonces, yo creo que debe de seguir defendiendo el título mundial de peso completo, seguir haciendo más historia y yo creo que eso lo va a recordar más que bajar y hacer una dieta estricta para bajar a marcar un límite. Yo si fuera de la verdad digo, cada quien, cada cabeza es un mundo. Yo respeto la decisión de Oleksandr Ucic. A mí sí me hace un tremendo peleador muy técnico con buena pegada, peso completo, que ha hecho una gran carrera, invicto. Sin embargo, yo no coincidiría en que si está dispuesto a hacer dieta, pues es decisión de él. Yo preferiría comer libre y prepararme bien físicamente y correr porque al boxeador te lo digo por experiencia. Yo no conozco ningún boxeador, Ricardo, Lalo, Gamarena, yo no conozco ningún boxeador de mi categoría, el Tergue Morales, Marcos Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, con todos los que he convivido, con ningún boxeador que diga, que diga, me encanta hacer dieta, todos quieren comer libre y entrenar. A mí me encantaba correr, te lo digo por experiencia, me encantaba correr y prepararme físicamente para mis peleas, pero lo que me ponía en mal humor era la dieta que me limitaran en la comida y si Alexander Yusik quiere regresar a limitar en la comida para dar un peso, pues es su decisión, pero yo preferiría comer libre y prepararme muy bien para hacer historia en peso completo. Alexander Yusik ya tiene su nombre, lo dicen bien ustedes con letras de oro y en mayúsculas, o sea, es un peleador formidable porque además lo que hizo como profesional que ya lo coloca automáticamente para ir al Salón de la Fama en cuanto se retire, que se cumplan los cinco años del procedimiento del Salón de la Fama de Canastota Nueva York va a ir en automático sin duda al Salón de la Fama, pero además tuvo una trayectoria olímpica, amateur formidable, ¿no? Él hizo como amateur una carrera que lo llevó a una medalla de oro, lo llevó al Campeonato del Mundo, venció a Dereviachenko, venció a Clemente Russo, este peleador italiano que era muy bueno en amateur, o sea, hizo todo en amateur y luego llegó muy fuerte, llegó muy fuerte como campeón del mundo porque ganó el título crucero en su décima pelea, apenas su décima pelea y gana el título mundial de peso crucero, hace seis defensas, contra todos los pronósticos le gana a Anthony Joshua, ¿no? Otro de los cuarenta y tres boxeadores que fueron campeones olímpicos y luego campeones mundiales en ese selecto grupo está Alexander Usik y lo ha hecho muy bien en peso completo, yo creo que nada tiene que hacer para que el legado quede intacto, Ricardo, inmaculado, es un gran boxeador, es formidable lo que hace arriba del cuadrilátero y no necesita bajar de división para convencer a quién, para darse el gusto de que si él quiere subir un poquito más ligero y apenas entrar al límite de peso completo lo puede hacer y ya no va a subir con tantas libras si ese es su deseo, pero para qué ir a una división que tiene menos prestigio, una división que tiene menos competencia, que es menos atractiva como peso crucero cuando ya es campeón de todas las divisiones. Claro, yo creo que tal vez está dando mucha ventaja en el peso completo y por esa razón quiere bajar a crucero. Pero les gana, Ricardo. Sí, sí, les gana, exactamente, pero bien lo estabas comentando, Lalo, él ganó la medalla de oro precisamente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tuvo un récord como amateur de 335 victorias, solamente 15 derrotas. Una de esas victorias fue en contra del gran boxeador en el peso semicompleto, Arthur Peterbiev, y ahora como campeón indiscutido en el peso completo está invicto. Tiene 22 victorias, cero derrotas, con 14 knockouts, 37 años de edad. Mi estimado travieso, directamente a ti, va a ser elegido al Salón de la Fama en cuanto tenga la oportunidad, ¿correcto? Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Yo creo que Orexano Yuzzi por su trayectoria, por su trayectoria olímpica, como dice Lalo, medalla de oro en Juegos Olímpicos, amateur, campeón profesional, campeón mundial en peso crucero, ahora peso completo, ganándole a Tyson Fury, ganándole al otro peso completo que le ganó. Yo creo que sin duda alguna, Anthony Yochua, sin duda alguna, Ricardo, Lalo, en cuanto se retire el Salón de Yuzzi, a los cinco años que cumpla el tiempo, va a ser inducido al Salón de la Fama y su nombre va a estar con letras de oro. Ese es mi pensar. Vamos a la pausa. No le mueva nada, el señor, dale el consejo, mi querido Ricardo, que le hable nuestro productor Jim Rodríguez, que le sabe bastante al tema, ¿para qué? Como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, mi querido Ricardo. Pero cántala, la locándala, qué necesidad. Vamos a la pausa, al regresar vamos a hablar de la pelea entre Adrian Bronner en contra de Blair Cobbs, al que le dicen de a Flair, pelea que será este viernes en la ciudad de Miami. Recta final de aquí de las aguas profundas en ProVox TV. Amigos, hoy viernes en el Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida, el excampeón welter Adrian Bronner, un boxeador que perdió ante Mikey García, perdió ante Manny Pacquiao, Marcos Maidana y también perdió ante Sean Porter, va a enfrentar, estará de regreso en el entarimado en contra de Blair de Flair Cobbs, un zurdo durísimo, mi estimado travieso, que su única derrota fue ante Alexis Rocha. ¿Cómo vemos este combate? Fíjate, Ricardo, vamos a ver en qué situación regresa este Ander Bronner que le dicen el problema, the problem, le dicen en Estados Unidos y realmente ha sido un problema porque ha tenido problemas con la justicia, ha tenido problemas con, ha sido demandado, es un problema, es realmente un peleador creo problemático, ¿no? Que ha tenido problemas fuera del entenemado, a mí en lo boxístico se me hacía un buen peleador, muy bien, bromista como tipo, se me hacía como una copia pero muy barata de Floyd Mayweather Jr., sin embargo, habló mucho y este vino Chino Maidana y lo aterrizó, le ganó Chino Maidana, una tremenda pelea, sin embargo, ahorita pues vamos a ver cómo está físicamente y mentalmente que regresa ante un peleador bastante durísimo de Guardia Zurda, vamos a ver, vamos a ver cómo viene preparado y si está listo para regresar a las grandes alturas, a las grandes bolsas o ya solamente lo está haciendo por trámite. Las peleas importantes que ya mencionabas, Ricardo, y el travieso, las perdió, las peleas importantes contra los top, contra los que están para Salón de la Fama, las perdió, no lo noquearon, que me parece ese es un mérito de Broner, un hombre con una gran resistencia, una muy buena defensa, el problema de Broner es que tiene un año de inactividad, la más reciente pelea la hizo en junio del año pasado cuando venció a Bill Hutchinson en tres años prácticamente, ¿no? De febrero del 2021 cuando le ganó a Giovanni Santiago, de esa fecha para acá, pues solamente son dos y esta va a ser la tercera pelea, o sea, un promedio de un combate por año y viene de un año parado, doce meses largos, cómo viene el ritmo, cuál es la motivación, Ricardo, cómo fue la preparación no solo física, mental, psicológica para estar metido en el negocio, ha perdido la ambición, tiene hambre de seguir consiguiendo cosas, me parece que es un buen sinodal este hombre Blair Cops para saber en qué nivel y en qué momento boxístico está Broner. Claro, y cabe destacar que Don King estaba tan preocupado para promover esta, para promocionar esta pelea entre Adrian Broner en contra de Blair Cops que puso en su comunicado de prensa la pelea se va a hacer If Broner Shows Up si se presenta a Adrian Broner, pero bueno, al final de cuentas esta pelea será esta noche en el Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. Amigos, nos tenemos que despedir a nombre de Jorge el Travieso Arce, Lalo Camarena y un servidor Ricardo Celis. Gracias, esto es Provox TV, tu canal de boxeo.